Seguimos con más de su programa favorito y a continuación vamos a hablar del tema de salud. Así que hago la invitación para toda la gente a que pueda participar en nuestra transmisión al vivo y a realizarle cualquier cuestionante a nuestro doctor Rolando Aguilera que nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Sabores Bolivianos, doctor. Vamos a hablar del tiempo de aislamiento una vez nos da el positivo. ¿Cómo sería eso, doctor? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, durante toda la evolución de estos dos años de pandemia fueron modificándose el tiempo de aislamiento y hace poco menos de un mes fueron las últimas modificaciones que hizo el CDC que es más o menos la entidad que regula todo esto. Y en los pacientes que tienen vacunación completa, quiere decir las dos dosis más el refuerzo, apenas deberíamos mantener un aislamiento estricto siete días más tres días de algo más de soltura, por poner un nombre, en el sentido del aislamiento completo, no requiriendo ningún tipo de prueba para uno decir soy negativo, porque no existe eso. De hecho, uno debe decir no soy transmisible o no soy contagiante. Entonces, en estos pacientes que sí tienen vacuna y nunca requirieron hospitalización, o sea, que no requieren oxígeno, el tiempo de aislamiento en tiempo completo solamente son diez días, sin requerir ningún tipo de prueba, porque además la realización de este tipo de pruebas puede salir positivo, generando obviamente confusión y provocando que el paciente pueda estar mucho más tiempo aislado innecesariamente, sin volver al trabajo, etcétera, etcétera. Ahí nos estamos refiriendo a los no vacunados. No, a los pacientes vacunados. A los pacientes vacunados. Entonces, un ejemplo muy cercano, un caso cercano que tenemos acá, el de mis colegas, ¿no? Grisel, por ejemplo, dio positivo el día viernes, chichi el día lunes. Desde ese día contabilizamos diez días más a los que van a estar aislados. Sí, exactamente. O siete. Siete días y uno tiene una soltura, digamos, de tres días más, siempre obviamente manteniendo todas las medidas de bioseguridad, barbijo, el distanciamiento, agregación de las áreas en común. Pero como término medio, diez días, y ellos no deberían ser sin ningún tipo de prueba para decir, vuelvo al trabajo y nada más que eso, ¿no? En los pacientes no vacunados, el tiempo también es el mismo, pero se mantienen los sí o sí los diez días de la fecha de inicio de los síntomas. En los no vacunados y que tienen una prueba positiva, a veces dos o tres días antes empiezo con la molestia y empiezo a contabilizar desde el inicio de las molestias o los síntomas. Al momento de estar aislado, por ejemplo, le doy mi caso al inicio del año, mi esposa y yo estuvimos con el COVID. Como no teníamos los síntomas, simplemente nos salió la prueba positiva, lo que hicimos fue durante el aislamiento, no nos medicamos porque no lo vimos necesario ya que no presentábamos ninguna molestia, ningún síntoma. ¿Es correcto eso? ¿Está bien no medicarse si no es necesario? Está perfecto porque en realidad los pacientes asintomáticos, que genera además la vacuna esto, justamente que los pacientes tengan menos síntomas o de hecho sean asintomáticos, no requieren ningún tipo de medicación. No existe tratamiento para COVID. Hasta hace poco ha salido el munipiravir, que todavía está en tema de boga, digamos, reciente. Pero los pacientes que no tienen síntomas, simplemente aguardar justamente los diez días desde la prueba y suspendo el aislamiento al día 11, volviendo a trabajar, a hacer mis actividades normales y nada más que eso. Bien, voy a entrar a continuación a las redes sociales del programa. Vamos a ver qué preguntas, nos están dejando alguna cuestionante acerca de cualquier tipo de cuidado que requieran. Por el momento, nada más me dejan saludos para usted, doctor, que siga realizando una gran labor y que dónde lo puede encontrar para hacer más consultas. Bien, yo trabajo en la clínica Follanini lunes y jueves y sábado como médico de emergencia y en NeuroCenter las consultas particulares miércoles, jueves y sábado también. Y por acá también nos dejan otro mensaje que dice lo siguiente. Buen día, doctor. Me hice la prueba. Soy positivo, se me complicó, estoy con neumonía, tengo muchas molestias, dolor de cuerpo, desgano y pese que tengo las vacunas. ¿Qué hago? Bien, aquí lo importante en realidad es clasificar la gravedad de la enfermedad. En los pacientes que nunca requieren oxígeno, o sea, que tienen un valor de la oxigenación a través del oxímetro, arriba de 93 solamente trato mis síntomas, no antibióticos, no corticoides y no anticoagulantes. En estos pacientes, si mi oxigenación, insisto, está por encima de 93, solamente tratamiento de los síntomas. Ejemplo, para la fiere, para la tos, para el dolor y pare de contar. Indistintamente que yo tenga lesiones demostrables por tomografía, si mi oxigenación es normal, no amerita que yo inicie corticoides ni antibióticos. Estas dos condiciones, sobre todo, es un mal tratamiento y probablemente sea la causa de internación en un tiempo dado de estos pacientes. Medir la oxigenación periódicamente cada cuatro o cinco horas y si mi oxigenación insistentemente en esto está arriba de 93, solamente trato las molestias y nada más. Geraldine también dice que lleva más de 21 días de aislamiento y le sigue saliendo el positivo. Hay casos también, ¿no? Sí, de hecho, hay pacientes que, por ejemplo, en el hospital oncológico donde yo trabajo, los pacientes pueden perpetuar mucho una prueba positiva, sea de PCR o sea de antígeno. Las pruebas de anticuerpo, que son las pruebas en sangre, no determinan mi capacidad de contagio. Si yo nunca requerí oxígeno, ella está aislada de forma innecesaria, extremadamente largo, porque si me hago un antígeno, por ejemplo, puedo ser positivo, pero son fragmentos del virus, pero no son transmisibles. O sea, ella debería volver a trabajar sin ningún tipo de riesgo. ¿No significa que contagie, que esté con el positivo durante tanto tiempo? Para nada, para nada. Y más si ella está sin síntomas o sin requerimientos de oxígeno. Bueno, esa es la última determinación que salió menos de 20 días a través del CDC. Tenemos también otra pregunta por ahí. Sí, tenemos muchas. Mi bebé tiene un mes de nacida y se ha contagiado de COVID. ¿Qué hacemos con el caso de los recién nacidos, de los bebés? Están con fiebres, le está dando nodolex. Perfecto, o sea, insisto, mientras el paciente no tenga condiciones de severidad, que la única condición que me dice, soy grave o no, es requerimiento de oxígeno, solamente tanto me moleste. Entonces, a este bebito se le da el tratamiento de los síntomas. Además que los bebés y los menores de edad tienen muchísimo menos riesgo de un ingreso hospitalario. Es casi anecdótico que se interne, por ejemplo, un paciente. Y por lo general los días son mucho más cortos que un paciente adulto. Y concientizar también a la gente porque cree muchas veces que porque ya tiene dos, tres vacunas, no se va a enfermar o dice, uy, esta nueva ola no contagia tanto, no hace nada, dicen, ¿no? Ahí quisiera hacer un pequeño énfasis. Por ejemplo, los pacientes que tienen una segunda dosis ameritan una tercera, un refuerzo, porque el tiempo desde la última dosis, por ejemplo, de seis meses, disminuye muchísimo la capacidad de protección de la vacuna. Entonces, amerita un refuerzo en todos estos pacientes que tienen un prolongado tiempo desde la última dosis. Entonces, es necesario el refuerzo de forma inmediata. Para cerrar esta que me llamó la atención, que dice, doctor, di negativo a mediados de noviembre. Hasta ahora no recupero mi sentido del gusto ni del olfato. ¿Qué puedo hacer? Las condiciones, por ejemplo, secuelares que da COVID, en estos pacientes he visto un par de ellos, que la pérdida de olfato no genera, obviamente, que yo sea grave o no. Simplemente es una aparición de un síntoma más o de un signo y que, lamentablemente, en ella puede ser prolongado. No hay tratamiento para esto, no existe y, lamentablemente, va a ir recuperando de forma progresiva y más allá del tercer mes no he visto ningún paciente que tenga este síntoma más. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, por liberarnos de tantas cuestiones. Hay un montón de consultas en nuestra página de Facebook, pero para que sea más personal y lo pueda encontrar, también vamos a dejar ahí su nombre y sus contactos, sus redes sociales, para que pueda acceder a una consulta con el doctor Rolando Aguilera. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, nosotros continuamos.